Hola a todos y todas hoy os vengo a hablar de la dieta y ejercicio que hago primero de todos deciros que yo llevo perdidos 8 kilos en unos 8 meses, 8 o 9 meses aproximadamente es una dieta que se va bastante lento pero que se va aposentando el cuerpo no te quedan las pieles como suelen quedar cuando adelgazas muy rápido que te quedan un poco blandas ni nada aquí se va adaptando el cuerpo con lo cual haceros eso la idea de que es una dieta lenta pero que vais a poder comer prácticamente de todo sin ningún tipo de problema la dieta que yo estoy haciendo se llama la dieta paleo es una dieta consistente en que tienes que comer o sea el principio básico es que tienes que comer lo más natural posible porque está basada salvando las distancias en los hombres del paleolítico pero basada en nuestros tiempos entonces os voy a hacer unos puntos generales a día de hoy hay muchos alimentos que llevan azúcar o sus derivados glucosa, sacarosa, etc entonces estos alimentos os tenéis que fijar en la composición por la parte de atrás que no traigan nada de azúcar, ni glucosa, ni de estrosa, ni sacarosa, ni ningún derivado también hay que evitar las legumbres tipo judías me sale el nombre judías, lentejas, habas todo esto no lo podéis comer o lo tenéis que evitar al máximo posible también comentaros que como no puedes comer ningún alimento que tenga glucosa, azúcar y demás la fruta también está un poco vetada puedes comer un máximo de una pieza al día hay excepciones que puedes tomar dos pero como máximo si podéis una pieza de fruta al día también todo el aceite que utilicéis tanto sea para cocinar como en crudo tiene que ser aceite de oliva virgen extra no os vale el aceite de oliva virgen tiene que ser siempre el extra sé que es un poquito más caro pero es el único aceite que se puede tomar en esta dieta también comentaros que podéis tomar todos los huevos que queráis no os comáis 30 huevos en una semana pero sí que podéis comer un huevo al día sin ningún tipo de problema ya sea cocido, frito o al plato como sea, podéis comer incluso uno al día y también podéis comer patatas fritas hechas en sartén no todos los días pero sí que se pueden comer 3-4 veces a la semana patatas fritas y si son cocidas pues todas las que queráis no hay ningún tipo de problema no me vais a mirar para abajo porque lo tengo todo apuntado aquí también no podéis comer ningún tipo de alimento que tenga harina es decir, no podéis comer pan no podéis comer fritos y no se me ocurren ahora más cosas pastas tampoco porque llevan harina podéis comer excepcionalmente algún huevo si es en harina de arroz por ejemplo pero excepcionalmente también podéis comer cualquier queso curado embutidos podéis comer los que queráis pero tened mucho cuidado porque la mayoría de los embutidos que vienen hoy en día vienen con azúcar como os comentaba con lo cual tenéis que tener mucho mucho cuidado no podéis comer ningún tipo de embutido hecho no sé el nombre exactamente pero es tipo jamón york, mortadela y todos estos no los podéis comer porque están ya elaborados y no se pueden comer también podéis comer la cantidad de verduras que queráis la cantidad de carne que queráis puede ser frita al horno como os dé la gana acordaros que siempre en aceite de oliva virgen extra también cualquier tipo de pescado yo por ejemplo en cuanto os decía los huevos y las patatas yo como una o dos veces por semana tortilla de patatas siempre en aceite de oliva virgen extra no hay ningún problema también mirar todo lo que comáis que tenga el menor la menor cantidad posible de compuestos es decir voy a poneros un ejemplo si vais a por unos chorizos criollos es el primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza y tenéis dos tipos elegir siempre el que tenga menos componentes porque va a ser mucho más sano que el que tenga más componentes luego también las golosinas todas fueras por supuesto golosinas, bollerías, etcétera todas fueras lo único que os podéis permitir sin pasarse obviamente es el chocolate negro puro que tenga una pobreza del más del 70% ese chocolate sí que lo podéis comer yo de hecho lo tengo en casa y a lo mejor me como tres o cuatro onzas a la semana y sin ningún tipo de problema y cuando estoy en esos días pues casi me como una tableta entera pero sin ningún tipo de problema también tenéis que se dice un 20% libre a la semana para comer la comida que queráis yo por ejemplo suelo hacerme arroz en alguna de sus variedades o arroz con patatas arroz con almejas arroz a la cubana suelo ir variando y me lo como una vez a la semana también una vez cada tres semanas yo me suelo comer un pastel pero ya os digo una cada vez de semanas y también bueno esto es un poco toda la dieta comentaros que voy a empezar también Zumba ahora en breves cuando suba este vídeo no sé si habré empezado ya Zumba o no porque como estoy grabando una serie de vídeos no sé si lo habré empezado voy a empezar Zumba dos horas dos días a la semana es decir una hora cada día para poder hacer ejercicio y implementar un poco más la dieta y lo que os comentaba al principio del vídeo yo llevo perdidos en torno a 7-8 kilos en 8-9 meses que es una dieta que va muy lenta pero yo he habido una semana que me la senté y no engordé ni un gramo ni un miligramo con lo cual es que el cuerpo se va sentando y bueno si tenéis dudas me las podéis dejar aquí en comentarios que os las resolveré que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias